Llegó el caballito así, 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 así Llegó el caballito así, 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 así Llegó el caballito así, 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 así Oye, oye, oye ¿Por qué llegamos? Los toros del sur ¿Cómo dicen? ¡Cántale, toriano! A caballito de palo Tu batería que me dio palo Mi palo me dio palito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito Más de la que me dio palo Mi palo me dio palito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Porque seguimos haciendo fiesta Vamos a tirar, vamos a tirar Con este caballito de palo Súbale viejo Ni un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito Quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito viejo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y vaciando y vaciando A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y seguimos avanzando A paso firme, lo más viejo Y esta vez A caballito, a caballito, a caballito A caballito Porque queremos ponerle sabor a tu pierna Aquí estamos nuevamente Nosotros en paz Y nos vamos vaciando y gozando Lo más viejo Ano a nuestras familias Que nos tumba Saltan, 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 saltan Hey, 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 hey Innovando Lo mejor de lo mejor Un, dos, tres ¡Espira! No más No más